Antes que nada, quiero aclarar que por motivos personales y de tiempo, no pude editar este video como hubiese querido, así que muy probablemente solo se verá una imagen estática de la película todo el tiempo. Ahora si, comencemos. Hola Rick Loads, soy yo, Crimson Dykes, trayéndoles un nuevo video. Y ya por fin salió la esperadísima película de Super Mario Bros, así que a continuación diré que opino de esta. Y bueno, que les puedo decir. Sin miedo me atrevo a decir que fácil esta se ha convertido en la mejor película que he visto durante el año, y eso que todavía ni llegamos a la mitad de este, XD. Adaptaron muy bien los elementos y personajes de la franquicia de Mario, todos tienen su propia carisma, y si bien, no me terminó de cuajar el personaje de Peach, los demás como Donkey Kong, Toad, o el mismísimo Mario, estuvieron muy bien logrados e hicieron mucho con los pocos recursos narrativos que tenían a la mano, aunque si debo recalcar el poco tiempo en pantalla que tuvo Luigi, ya que me hubiese gustado verlo más, sin mencionar que hubiesen metido más música de Mario, ya que varias canciones licenciadas no quedaban en ciertas escenas, o me descolocaban de la peli ya que, son canciones que ya las he escuchado en otras películas, y eso me desorientó un poco. Pero volviendo al tema, para mí, el mejor personaje de lejos fue Bowser. Literalmente, él se robó toda la película por completo, y me atrevo a decir que es fácil, el mejor personaje del filme, ya que desborda carisma por todos lados, y sus escenas son muy disfrutables. El apartado visual también está buenísimo, siendo de los mejores si no es que el mejor que ha tenido cualquier película de Illumination, sin mencionar que los que trabajaron en la película sabían muy bien lo que hacían, ya que no solo hay montones de referencias easter eggs a la trayectoria de los juegos de Mario, sino a muchísimas franquicias de Nintendo como Punch-Out, Dog Hunt, Excitebike, o el Kid Icarus, solo por mencionar algunas. Sin mencionar que cada locación está muy bien adaptada, desde el reino champiñón, la aldea Kong, hasta la mismísima Brooklyn, haciendo referencia a la primera película live action de Mario. Honestamente pude hallarle muy pocos puntos negativos al filme, pero si he visto que mucha gente se quejó de que la trama de la película es sumamente simple y genérica, pero gente, tengan en cuenta de que franquicia estamos hablando. Pues todo mundo sabe que Mario desde siempre ha manejado tramas muy simplonas, y la gente dice que la película es mala porque tiene una trama sencilla y genérica. Banda, hablamos de Mario Bros, así que no anden pidiendo tramas oscuras o Ergis, porque neta, siento que eso no le quedaría a algo como Mario. Es más, pese a que esta película no es canon en el universo de Mario, he de decir que añadió muchísimo olor a la franquicia, la cual enriquece muchísimo más a el mundo de este fontanero. Por ahí me dijeron que Nintendo también piensa hacerle película a Metroid y Kirby. Si eso resulta ser cierto, espero y el resultado sea tan bien logrado como el de esta película. En conclusión, la película está buenísima, muy palomera, y está chida para verla con amigos o toda la familia, y más si son fans de Mario, para ir pillando las diversas referencias que salen en pantalla, solo que eso sí, si buscas una trama compleja o madura, mejor ni la veas, porque seguro ni te va a gustar, pues es una película no más para divertirse. La verdad me gustó mucho el resultado, y este filme es prueba de que si se pueden hacer buenas películas basadas en videojuegos, simplemente hay que respetar la esencia del universo que se supone que están adaptando, y sobre todo, que gente que le sepa y tenga pasión por el proyecto se pongan a trabajar en este. Ahora me pregunto, ¿cómo sería una hipotética película basada en otras franquicias que me gustan, como Megaman, o el Kirby? Solo quedará esperar a ver si en un futuro sacan más películas de este estilo, de momento no tengo nada más que decir, más que recomiendo esta película ampliamente, y espero y saquen más filmes de este estilo. Y bueno gente, acá se acaba el video. Díganme, ¿qué opinan de la película? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Son libres de compartir su opinión, en la caja de comentarios, ya que me interesaría mucho leerlos. Pon me gusta, comenta, suscríbete, y sígueme en mis redes sociales, para estar más al pendiente del canal, sobre todo Twitter y Discord, que es donde soy más activo, y tampoco olvides seguirme en el YouTube morado, donde estaré streameando varios días a la semana. Ya sin nada más que decir, me despido. Eso es todo por ahora, adiós. Bitches, 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 ¡Gracias!